Ahora tenemos una buena noticia. La menor de Jaén, que se había escapado el domingo de un centro de menores, ha aparecido esta misma tarde, hace unas horas, sana y salva. Recordemos que la menor denunció a su padre por haberla castigado y su padre después fue detenido, aunque quedó en libertad. Mientras la Junta investigaba los hechos, internó a la menor en un centro del que se escapó. El subdelegado del gobierno en Jaén ha reconocido que la custodia de la Junta ha fallado. Ahora serán los padres quienes decidan si exigen responsabilidades. Si me está viendo, que vuelva, que vuelva, porque la queremos, la queremos mucho y necesitamos cogerla y abrazarla. Era el llamamiento desesperado de un padre que no sabía nada de su hija desde hacía dos días. Hace unas horas su agonía ha terminado. Julia, de 16 años, ha aparecido. Se fugó el pasado domingo de este centro de menores. Llevaba interna desde que denunció a sus padres por negarse a dejarla salir durante el puente festivo de Andalucía. Según la niña, su padre le pegó y le encerró. Él, pese a estar detenido dos días y quedar en libertad con cargos, mantiene su inocencia. ¿Qué he hecho? ¿Lo que cualquier padre en mi situación haría? ¿Qué he hecho? ¿Castigar a mi hija? ¿Para que no mantenga una conducta inadecuada? ¿Para que no coja un mal camino? ¿Esa es la injusticia, ese delito que yo he cometido? No es justo. La madre de la chica también fue arrestada. Aunque inmediatamente salió en libertad, se le acusa de ser conocedora del supuesto delito del padre del adolescente. La Junta de Andalucía obra bien, investigando, la Fiscalía obra bien, pero posiblemente un hecho como este había requerido un juicio rápido y detectar si los padres han incumplido lo que les es propio o no. Los padres aseguran que castigaron a la niña para evitar malas influencias. Según los amigos de Julia, fue porque la chica se fumó un porro delante de la madre. Y cogió, se fumó el porro de la chiquilla y le dice, dijo la madre, dice que está fumando, dice yo no, mamá. Dice sí, sí, cogió, llama a su padre y por lo visto cuando se montó en el coche, a mí me lo contó una amiga, cuando se montó en el coche, cogió el padre, le pide un tastarazo, la está un poco un transcrista del coche. Ahora que Julia ha aparecido, podrá aclarar con las autoridades y sus padres que ha pasado, es el principio del fin de estas lágrimas por una hija. Les adelanto que Doble Página está intentando localizar a Domingo, al padre de la menor, para hablar con él, ver cómo se encuentran ahora, tanto él y su mujer, como la niña. ¿Cómo está la menor? Pues la niña parece que está bien, Iván, precisamente el padre, a la última hora que tenemos aquí, nosotros, es de las 18.32, el padre se acababa de enterar, hacía un rato de que la niña había aparecido, iba hacia el centro. Será en ese momento cuando supamos cómo está en principio, las autoridades han dicho que está bien, siempre que se había producido la fuga y ya está, no han dado muchos más datos. Pensad que estamos hablando de menores, a mí incluso me da un poco de miedo las declaraciones de menores como esos que salen a las menores que salen a reportarse, porque claro, a lo mejor estamos hablando de amigas de la niña que hacen unas declaraciones que pueden tener una cierta parcialidad y ese tipo de declaraciones se van a hacer en presencia de alguien que dé fe de que eso se ha producido de esa forma. En cualquier caso, la niña estará bien, la Junta está preocupada, la Junta de Andalucía está muy preocupada, evidentemente, porque se ha producido de, quieras o no, aunque haya aparecido la niña. Bajo su tutela. Está bajo su responsabilidad y ha desaparecido, lo cual no dice mucho a favor de la custodia. Pero por otra parte es que estamos ante uno de los casos que ahora se producen con cierta habitualidad y que a mí me ponen los pelos de punta. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora, Manolo? ¿La menor vuelve con su padre o al centro de menores? Pues yo creo que volverá al centro de menores. Lo que pasa es que a lo mejor ahora, ante esa situación que se ha producido, porque hay que recordar que el centro es el régimen abierto, es decir, que podía salir, creo que incluso le dieron permiso hasta las 12 de la noche y entonces, si fue así, ahora lo que puede pasar es que vaya a un centro que no sea tan abierto, sino que sea un poco más controlado, digo yo, porque sería ilógico mandarla con sus padres. Toda vez que se produjo lo que se produjo. Y luego hay algunas cosas que han salido a posteriori y que yo me permito dejar ahí así, dejar caer solo, no pretendo nada más, no acuso de nada. Y es que parece ser que a lo mejor se ha producido esa determinación de la Junta de ingresar a la niña en ese centro, porque podría haber habido algún problema familiar previo a ese castigo de ese día. De haber sido las cosas así, evidentemente ya que no lo sabemos, porque insisto, estamos hablando de menores y hay un hermetismo absoluto, porque así lo exige la ley. Y claro, si de haberse producido alguna situación así, quizá el padre parece que en algún momento ha sido acusado de, o fue acusado de alguna situación un poco de, pues, de que tenía mucho carácter, pero claro, ¿cómo educamos a los hijos si no? Si un hijo hace lo que le da la gana... Bueno, y de que la encerró en una casa, en un chalet de húbera. Bueno, en todo caso, el subdelegado del gobierno en Jaén... Bueno, el chalet de chalet estaba medio justo ahí, ¿no? No es que lo ha dejado ahí... Sí, bueno. Sí. Bueno, el subdelegado del gobierno en Jaén ha reconocido que la custodia de la Junta ha fallado. ¿Qué medidas legales pueden tomar ahora los padres de esta niña, de esta menor? Pues, o menos, sí. Pueden denunciar, o sea, digo denunciar, dar cuenta de esa situación y que se produzca la reacción de cualquier parte de la justicia que proceda, porque no cabe duda que ha habido una infidelidad en la custodia de esa menor. Y eso es una cosa que de haberse cometido por falta de cuidados, pues estaríamos ante un delito cometido por unos funcionarios públicos, que es no vigilar convenientemente a la persona que tiene bajo su custodia. Sería una responsabilidad no solo exigible por parte de la familia, sino que también la autoridad, o sea, las instituciones podrían declarar que de oficio se habrían diligencias informativas para ver cómo se ha producido la fuga. ¿Pero este es un caso puntual o, Manolo, suele suceder este tipo de escapadas de estos centros de menores? Por supuesto. ¿Pasan habitualmente? Por supuesto. En estos centros abiertos, por supuesto. Más que... En los cerrados... Cuentan con ello, vamos. Exacto, vamos a ver. Los chavales que están en estos centros abiertos, de la acogida muchas veces son realmente conflictivos y a la más mínima aprovechan la situación para marcharse. Eso es evidente. El subdelegado también ha criticado que la menor llegó tarde el sábado por la noche y que la dejaron salir el domingo. ¿No se le debía haber aplicado correctivo? ¿No se supone que entran en estos centros para justamente aprender a comportarse? Pues eso pienso yo, José, eso pienso yo. Claro, si tú llevas... La niña va a un sitio porque tiene una conducta, digamos, un poquito irregular en relación con su... cómo se debe comportar en su casa. La llevas a un centro de este tipo donde lo que se entiende es que tiene que estar custodiada y vigilada y resulta que la deja salir hasta las 12 de la noche. Se presenta a las 3 de la mañana y al día siguiente la vuelves a dejar salir. Pues yo a lo mejor no lo había dejado salir, que no lo sé. A lo mejor desde aquí, desde estos sillones, es muy fácil prejuzgar lo que haríamos. Pero es evidente que es así. Igual que yo, desde estos sillones también digo que no sé dónde vamos a llegar. Que si los padres no pueden aplicar un correctivo a sus hijos... Porque es que ahora nos encontramos con el problema de que un hijo te denuncia y te busca una avería. Pues de eso es de lo que vamos a hablar.